Música No hay respuesta de nada, por eso nosotros estamos otra vez aquí, dejando a nuestros hijos sin comer y sin beber allá en nuestras casas y en la escuela, para venir a pelear lo que es justo, agua, el agua para qué se utiliza, para bañarse, para el baño, para todo se utiliza, el señor presidente como lo tiene todo, por eso él no viene a dar la cara, pero que no sea cobarde, que no sea cobarde, porque cuando fue de casa en casa al túnel a pedir el voto, se le dijo, usted se va a la presidencia, ¿qué hizo? No defraudó.